Pero hay amigo, ¿por qué estás tan frío? Pues cómo no, si me sobra razón Es que la joven que amaba hay un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Música Como a las once se embarca Lupita Se va a embarcar en un buque de vapor Y yo quisiera formarle un chubasco Y detenerle su navegación Música 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 Música